La Alcaldía de Daula informa que por la construcción del Centro de Salud de la Parroquia La Aurora, la calle Saturnino-Zúñiga estará parcialmente cerrada, por lo que recomendamos tomar la calle Luis Parreno. Las molestias son momentáneas, los beneficios permanentes. Alcaldía de Daula. Autorización número 1152 del CNE. Elecciones 2023. El asambleísta Fernando Villavicencio exige al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que cumpla con la sentencia de la jueza que dejó sin efecto su suspensión, lo que implica que se le ofrezcan disculpas públicas y le paguen el sueldo de los días que permaneció suspendido. El pasado 28 de noviembre, la jueza constitucional Soledad Manosalvas dispuso que, de manera inmediata, se reintegre a sus labores al legislador tras declarar que se vulneró el derecho al debido proceso, la garantía de motivación, derecho a la seguridad jurídica y libertad de expresión. La decisión del Consejo de Administración Legislativa se basó en una denuncia de la asambleísta Patricia Núñez por supuestamente incurrir en una falta administrativa muy grave al haber expresado con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en su contra. El carro de una jueza del Cantón Milagro, en la provincia del Guayas, fue incinerado este martes 13 de noviembre por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El hecho ocurrió alrededor de las 9 horas, cuando el automotor estaba estacionado afuera de una vivienda de la ciudadela Los Pinos, al sur de la urbe. El atentado fue captado por una cámara de videovigilancia. En el video se observa que los dos hombres llegan en una moto. Uno de ellos baja del vehículo, rocía combustible al carro, prende un fósforo y luego lo lanza al automotor. Personal del Cuerpo de Bomberos de Milagro acudió a atender la emergencia, que no dejó víctimas. El día de ayer, en un video que se volvió viral en redes sociales, mostró un incidente entre un ciudadano y Gustavo Zúñiga, director de aseo cantonal de la Corporación de Seguridad Ciudadana del municipio de Guayaquil. Él habría chocado de forma deliberada el vehículo de un hombre, quien reclamaba por lo ocurrido. El clip muestra que el conductor del vehículo afectado se bajó a reclamar al chofer de la camioneta, quien le lanza fuertes palabras y segundos después aparece otra persona, quien sería guardaespaldas del funcionario municipal, para impedir que el afectado grave. A pesar de la presencia de agentes municipales y de la policía, Zúñiga continuó su trayecto hasta que volvió a ser detenido por uno de los agentes y es cuando el video termina. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento desde el municipio de Guayaquil, entidad a la que está suscrita la Corporación de Seguridad Ciudadana. El jefe de Estado, Guillermo Lazo, se reunirá con su par estadounidense, Joe Biden, en Washington, este lunes 19 de diciembre. De manera preliminar, se ha informado que ambos mandatarios dialogarán sobre seguridad, comercio y democracia. Lazo y Biden ya se han reunido anteriormente. En junio pasado conversaron en Estados Unidos en el marco de la Cumbre de las Américas. Entre 2021 y 2022 han venido a Ecuador la primera dama del país norteamericano, Jill Biden, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, senadores, entre otros altos funcionarios de Estados Unidos. Un juez de la unidad de flagrancia dictó este martes 13 prisión preventiva en contra de seis personas. Ellos fueron procesados por presunto robo y tenencia y porte de armas de fuego en Quito. Esa banda fue señalada por robar 50 relojes de alta gama de un centro comercial llamado Kicentro Shopping, al norte de la capital. Según las investigaciones, el monto de perjuicio ascendería a 350 mil dólares. La agente fiscal de este caso presentó varias evidencias al juez. Entre ellas constan versiones de los afectados y testigos, un informe pericial de reconocimiento de evidencias, entre las que constan celulares, relojes de alta gama, prendas de vestir, armas de fuego y dos motocicletas. Además, se incluyó un informe pericial de balística practicado a las tres armas de fuego que fueron utilizadas por los procesados para el amedrentar e intimidar a las víctimas. A través de medios oficiales, el presidente de la República, Guillermo Lazo, informó sobre un operativo sorpresa desplegado en el centro penitenciario La Roca. En esta intervención, destaca el primer mandatario en una publicación en la red social Twitter, no se encontraron ni armas ni celulares. Cabe recordar que este tipo de intervenciones las viene realizando la Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas para evitar que se repitan hechos violentos al interior de las cárceles del país. Por ejemplo, el pasado 7 de diciembre de 2022, las Fuerzas del Orden hicieron un control de armas, municiones y explosivos en el Centro de Privación de Libertad Guayas, número 2, La Roca. En esa ocasión, también el presidente Lazo destacó el accionar de los uniformados, que tiene como objetivo mantener el orden al interior de los centros penitenciarios del Ecuador. La Policía Nacional informó que una persecución ininterrumpida en la localidad de Quinindé, Esmeraldas, permitió la detención de dos personas que portaban un arma de fuego. La persecución policial quedó grabada en video por los propios agentes y en el clip se ve que los policías persiguen a los sujetos que transitan en una moto, reportada como robada, hasta lograr su detención. La policía publicó en sus redes sociales las imágenes del operativo ininterrumpido y las evidencias incautadas tras la detención de los implicados. Jesús López, abogado de Elizabeth Otavalo, sostiene que los audios filtrados de los abogados de Jocelyn Sánchez comprueban la primera versión de la cadete, antes de que ella cambie de relato sobre el caso de María Belén Bernal. Explica que la figura legal por la que debería ser vinculado el subteniente Camacho es autor directo por omisión. La defensa sostiene que Camacho podría ser vinculado tras la audiencia que se desarrolla el día de hoy. Camacho pudo haber evitado el asesinato de María Belén Bernal, enfatiza el abogado de Elizabeth Otavalo, y sostiene que el subteniente tuvo el tiempo necesario para evitar este crimen en la Escuela Superior de Policía. A través de medios oficiales, la Policía Nacional informó sobre varios allanamientos realizados en Riobamba, Ambato y Loja. Esto como parte de la labor investigativa que realiza la institución ante denuncias de que, en esas ciudades, se estaría cometiendo el presunto delito de captación ilegal de dinero. Los operativos fueron realizados en conjunto con personal de la Fiscalía General del Estado, y en estos inmuebles se habría encontrado indicios relacionados con ese tipo de delito. Según información oficial, se promovían créditos financieros en redes sociales. Cabe recordar que el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal sanciona con cárcel de 5 a 7 años a la persona que organice, desarrolle y promocione actividades para captar dinero de forma ilegal. La Alcaldía de Daule informa que por la construcción de la terminal terrestre se cerrarán varios accesos de la Avenida Vicente Piedraíta Norte, por lo que recomendamos tomar vías aledañas. Las molestias son momentáneas, los beneficios permanentes. Los migrantes continúan llegando sin cesar a la frontera sur de Estados Unidos. Miles de personas se entregaron en las últimas horas a la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, con la esperanza de conseguir el ansiado asilo político. Esta multitud llegó a El Paso a pocos días de que el 21 de diciembre Washington derogue el título 42, una norma que impide el ingreso irregular a Estados Unidos por razones sanitarias como el coronavirus. Según María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, alrededor de 1.500 migrantes llegaron a la ciudad fronteriza mexicana de Juárez y fueron recibidos en los albergues. Gracias a Dios la autoridad nos ayudan, llegamos a nuestro destino, llegamos bien y nos atendieron demasiado bien. Muchas gracias. Salimos por nuestra propia cuenta, verdad, fue algo duro, fue difícil el momento que pasamos, pero gracias a Dios el pueblo mexicano nos ha brindado la puerta, nos ha ayudado con todo, con víveres, con alimentos. Luego de ingresar a los refugios de Ciudad Juárez, en los que apenas duraron unas horas, centenares de migrantes decidieron cruzar el río Bravo. Los dirigentes de los albergues no intentaron retenerlos a la fuerza. Aquí a nadie se le va a obligar a permanecer, más bien va a ser una decisión informados, una vez que hayan alimentado, descansado un poco, les vamos a leer el reglamento, les vamos a platicar los servicios que el gobierno de México oferta para ellos y después ya será una decisión personal de cada familia. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, informó que cerca de 1.800 migrantes se entregaron en el río Bravo durante las últimas 48 horas, lo que indica que gran parte de las personas que ya estaban en Juárez, se unieron a los recién llegados para realizar el cruce de manera conjunta. Las sedes de los canales N y América en Lima fueron blancos de grupos silenciosos que llegaron específicamente para generar violencia, como lo explicó a la Voz de América Fernando Lino, director de noticias de Canal N. Son prácticamente acciones terroristas las que han venido a hacer, pero esto que pasó ayer fue algo muy bien pensado, muy bien planeado, porque no solamente vinieron a América Televisión y a Canal N, sino también llegaron a Panamericana Televisión. El Instituto Prensa y Sociedad IPIS, que promueve el periodismo de investigación, la libertad de expresión y el acceso a la información pública, se mostró preocupado por estos hechos. Según su presidente, los causantes son simpatizantes del gobierno del depuesto mandatario y esa información fue entregada a la misión de la OEA que llegó a Perú semanas atrás. Les informamos lo que pasaba y lamentablemente el informe de la OEA acabó concluyendo que en el Perú existe un exceso de libertad de expresión. No solo los medios han sido blancos de los manifestantes, también miembros de la Policía Nacional. Más de un centenar ha resultado herido, según reportes oficiales. La agresión no es daño a la propiedad, jamás. La agresión al personal policial para herirlo, nunca. En las últimas horas, los ministros de Defensa e Interior viajaron a otras zonas de Perú a fin de constatar la situación en materia de seguridad. Quiero ser claro, tomará tiempo lograr que la inflación vuelva a los niveles normales a medida que hacemos la transición hacia un crecimiento más estable y sostenido. Pero también podemos ver reveses en el camino. No debemos dar nada por sentado. Espero que a fines del próximo año los precios puedan volver a la normalidad, que están más cerca. Pero no puedo hacer esa predicción. Solo estoy convencido de que no van a subir. 50.000 argentinos que estaban en el estadio, teníamos que elegir uno que represente el sentimiento argentino. Con nosotros está Víctor Tuchneider, periodista argentino, el mayor videógrafo de la vida y la carrera de Diego Armando Maradona y amigo personal de Diego Armando Maradona. Víctor, ¿cómo lo viviste? Bien, un saludo para todos. Muy emocionado. Llegar a otra final del mundo es espectacular. Sabés que soy hincha argentino, por eso tengo acá en el corazón el escudo y para mí que haya otro finalista, como Alexis Macari, también es un orgullo. Pero lo que hizo Messi hoy me parece que fue descomunal. Quiero volver a ver el partido, lo vi atrás del arco, lo vi un poco incómodo con toda la gente de Argentina, pero me parece que fue un partido descomunal. Se puso el equipo al hombro y maradoneó en todo sentido. Hoy lo de Messi fue espectacular y bueno, de la mano del 10, Argentina está en la final. Conociendo tanto a Maradona, ¿qué pensás que hubiese dicho Diego? Nah, estaría feliz, Diego estaría feliz. Le hubiera gustado estar festejando, gritando, emocionado, llorando, alentando a los jugadores. Yo creo que en algún lugar donde esté Diego estará feliz también. Gracias, Víctor. A ustedes, un abrazo grande. Gracias. Las autoridades de Bélgica adelantan una investigación desde hace cuatro meses. Agentes policiales arrestaron en flagrancia a Eva Kiley, ex vicepresidenta de la Unión Europea, tras hallársele cientos de miles de euros en efectivo, ocultos en su casa, supuestamente vinculados con tramas de corrupción y blanqueo de capitales. De acuerdo con informes oficiales belgas, el esquema de presuntos ilícitos guarda relación con Qatar, sede del Mundial de Fútbol FIFA 2022. Que se cree una comisión de investigación en el Parlamento Europeo, en coordinación con la Comisión INGUE. El Grupo Socialista va a realizar en paralelo una investigación interna para contribuir a los trabajos de este comité. Y además hemos propuesto pedir a las autoridades de Qatar su colaboración en la investigación y si se probara que este país ha tratado de socavar la democracia europea, se impongan sanciones. La griega Eva Kiley integra el bloque europeo desde 2014. La investigación la apunta como posible responsable de recibir sobornos a cambio de mejorar la imagen de Qatar ante las reiteradas denuncias de supuestos hechos contra derechos humanos a los trabajadores migrantes de esa nación. No nos detendremos y no dejaremos piedra sin remover. No puedo predecir a dónde irá esto, pero lo que puedo decir desde un punto de vista general después de nuestros hallazgos iniciales es que temo que la historia no se detendrá aquí. Hasta los momentos la Fiscalía Belga ha imputado a cuatro personas, entre ellas a la ex vicepresidenta, removida de su cargo tras participarse su detención. Los fiscales de Estados Unidos acusaron este martes a Sam Bagman Freed, el fundador y exdirector ejecutivo de la Casa de Cambio de Criptomonedas FTX, de ocho delitos penales que van desde fraude electrónico hasta lavado de dinero y conspiración para cometer fraude. Los fiscales aseguran que desde el 2019 el hombre ocultó sus problemas al público y a sus inversores e ideó un plan y un artificio para defraudar a los clientes e inversores de FTX, desviando su dinero para pagar gastos y deudas en su cripto fondo de cobertura Alameda Research. Bank Freed fue arrestado el lunes por las autoridades de las Bahamas a pedido del gobierno estadounidense. Un promedio de 4.400 hospitalizaciones diarias y más de 303.000 a la semana a cuenta del COVID-19 se están registrando en Estados Unidos, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. Omicron ha demostrado ser significativamente más transmisible que su predecesor Delta y continúa causando una mortalidad significativa debido a la intensidad de la transmisión. Hoy en día circulan más de 500 sublinajes de Omicron. La alerta elevada por la Organización Mundial de la Salud va acompañada en Estados Unidos por una nueva recomendación de usar mascarillas, esas que parecían quedar superadas. También sugerimos el uso de mascarilla de alta calidad, que se ajuste bien para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, especialmente para aquellos en el 5% de la población que actualmente vive en condados con un alto nivel comunitario de COVID-19. Mientras tanto, hospitales en estados como Texas y Ohio, con mano de obra y recursos limitados, intentan mantenerse operativos. La Asociación de Hospitales de Texas asegura encontrarse en una posición crítica respecto al resto de la nación. Uno de cada 10 hospitales en Texas está en riesgo de cierre. En realidad, esto es el doble del nivel que vimos antes de la pandemia. Casi la mitad de los hospitales en el estado tienen un margen operativo negativo en este momento. Advertencias y alertas siguen generando la fuerte tormenta invernal que impacta de costa a costa a Estados Unidos. Este martes, unos 40 millones de personas amanecieron bajo la amenaza de clima severo que incluye nieve, granizo y tornados. El servicio de meteorología prevé retrasos significativos en viajes por aire y tierra debido a la acumulación de nieve que se ha generado en varias regiones del país. Registros operativos policiales y cercos militares han sido parte de las acciones del gobierno de Nayib Bukele como un mecanismo de control de las pandillas. Todas esas operaciones son las que nos están dando como resultado la captura de esos delincuentes que se habían quedado escondidos en el municipio. Hasta ahora han capturado a más de 58 mil presuntos pandilleros, pero las denuncias de violaciones a derechos humanos son numerosas. Las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal presentaron un informe que expone casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas e incluso muertes en las cárceles. Lo que más nos preocupa es la complicidad que tiene el Estado para hacer lesiones a personas privadas de libertad. Estamos hablando de casos que hemos logrado constatar personas torturadas, personas asesinadas, personas desaparecidas dentro del sistema. Para esta investigación se entrevistó a más de mil personas, incluyendo a víctimas de abusos, familiares, funcionarios de gobierno, médicos forenses, entre otros. La gente sí dice, bueno, sí, han capturado a algunos que sí son pandilleros. Y eso, obviamente, la gente lo siente como un alivio. El problema es que ellos mismos lo dicen. Ya no le tenemos miedo a los pandilleros, ahora le tenemos miedo a la policía. Diversos organismos internacionales se han pronunciado contra estas medidas. El Estado salvadoreño tiene que acatar las sindicaciones internacionales de Naciones Unidas con énfasis específicamente al trato que tienen las personas privadas de libertad. El presidente Bukele respondió con una sola palabra a la recomendación de Human Rights Watch de acabar con el régimen de excepción. No. Los periodistas nicaragüenses Manuel Obando y Wilberto Artola, originarios de la ciudad de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, fueron detenidos el pasado domingo, según reportaron sus familiares a organismos de derechos humanos. Es condenable la detención de estos periodistas de Matagalpa y más cuando hace dos días se acaba de celebrar, de conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El régimen de Daniel Ortega sigue violando los derechos humanos. Hasta el momento las autoridades no han informado bajo qué cargos serán procesados los reporteros del canal TV Merced, al cual se le canceló el permiso de operación. Estas nuevas detenciones solo son parte de una larga lista de agresiones, de acuerdo con organismos que defienden la libertad de prensa. Es indudablemente que a lo largo de la historia, cuando uno la revisa, uno se da cuenta que no ha habido un periodo tan duro para el periodismo. El exilio es la única alternativa viable para el periodismo, menciona a la voz de América Sergio Marín del colectivo de periodistas independientes de Nicaragua. Cuatro periodistas que da cuenta del último informe de Voces del Sur, que recientemente se exiliaron fundamentalmente en Costa Rica. En más de cuatro años, un total de 130 periodistas han elegido el exilio por temor a ir a prisión, en tanto que el gobierno nicaragüense ha calificado en reiteradas ocasiones a la prensa crítica como mercenario de la información. A partir del primero de enero, la frontera terrestre colombo-venezolana reabrirá por completo tras siete años de cierre. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó que la decisión llega tras un acuerdo alcanzado con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El puente Simón Bolívar, que conecta Cúcuta con Colombia y con la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira, está actualmente abierto para vehículos de carga entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde y para peatones entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde. El extenso contenido de una caja de piedra sellada hace cinco siglos al pie de lo que fue el Templo Mayor ha batido récord por la cantidad de ofrendas marinas, incluidas 165 estrellas de mar y 180 ramas de coral completas que pueden representar el inframundo acuático de los aztecas. Previamente se habían descubierto en las adyacencias huesos de un jaguar vestido como guerrero y un águila sacrificada en sus garras. Los hallazgos datan de la fecha del reinado del mayor emperador azteca, a Huitzol, que gobernó entre 1486 y 1502 y podrían contener una urna con sus cenizas. Podemos imaginar que lo que se encuentra bajo el jaguar es algo de enorme importancia. ¿Qué puede ser? No lo sé. Puede ser una máscara, un objeto precioso, una urna con cenizas, que es lo que estamos buscando. Hasta la fecha ninguna tumba de la realeza azteca ha sido descubierta. Nosotros no podemos simplemente levantar un objeto sin tener todos los datos relacionados con cada uno de ellos. Entonces el proceso va ralentizándose mucho. Otros restos de una fosa cercana fueron identificados como cráneos de niños sacrificados y están vinculados al mismo periodo. Bien, y nos vamos ahora para Nueva York porque como es tradicional en esta temporada, el espíritu navideño se ha tomado la gran manzana. Ese ambiente atrae a miles de turistas y atrapa a sus residentes con una gran oferta de actividades, desde las decoraciones que iluminan las calles, los mercadillos navideños, el patinaje sobre hielo, bloques de instalaciones artísticas que han sido inspiradas en las fiestas que brillan en la Quinta Avenida, el árbol de Navidad del Rockefeller Center e incluso los grandes almacenes de Manhattan que también se suman cada año a la alegría con su tradición anual de ventas creativas e innovadoras. Pues con esta imagen nos despedimos por hoy y nos vemos nuevamente mañana. Les informó Yasmin López.